Música Cuando te meten prisa para ir a un sitio y no dejan ni terminar de arreglarte Cuando necesitas dos horas para arreglarte Claro, pero lo que no cuenta el niño es que no me dejaba entrar al baño porque estaba haciendo cosas ¿Qué cosas? Entraba al patio del baño, de la cocina, para una para otra, no me dejaba entrar al baño Y encima me tenía que secar el pelo en el salón Que hay hombres Pues eso Mirad Mirad el bolsito que me he comprado en Shein En Shein Bueno, perdón, Shein ¿Quién es alguna influencer de marda? Se va a quedar conmigo Que se me ha trabado la marcha ¿Qué hay aquí algo? Pues eso Que si queremos parar, ¿dónde? No, en la gasolinera ¿Para qué? ¿Has visto como le he contestado? Sí Me ha trabado la marcha, ¿tienes algún problema? ¿Por qué va? ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Ya lo tenemos todo! ¡Ya está! ¡Que te fluye el género! ¡Y salva tu vida! ¡Avísame! ¡Tienes la botella de agua ahí dentro! ¡También! ¡También! ¡Pero no te fluye el género, cariño! ¡Muy mal! Tiene que fluirte el género, ya sabes! ¡Si no te fluye el género, te pego! ¡Que lo sepas! ¡El género no sabe fluir a ti y a mí! ¡Y el mojo y todo no sabe fluir! ¿Es verdad que sí? ¡Ah no! ¡Tonterías dices! ¡No sé qué tonterías dices! ¡Pero! ¿Dónde está? ¡Escondí ahí! ¿El quién? ¡El niño! ¡Qué niño! ¿Es de la capea? ¡Tú! ¡Gracias! ¡Mirad qué guapo va! ¡Es que estamos grabando! ¡Está todo muy húmedo, eh! ¡Toma! Parece que haya llovido. ¡Mascarilla nazi! ¡Ponte la feminazi! ¡Tú como siempre no me dirás nada! ¡Que no tengo hambre! ¡Que no tengo hambre! ¡Que no tengo hambre! ¡Que yo he pedido algo y comer algo que no me apetece comer! ¡No tengo ganas de comer ahora! ¡Maldita! ¡No le fluye el mojo! ¿Habéis visto verdad que no le fluye el mojo? ¡Pues eso! ¡Su mojo no le fluye! ¡Esta caseta es nueva! ¡No! ¡La última vez que vimos ya estaba! ¡Ah, ¿sí? ¡Esta caseta es nueva! ¡La última vez que vimos ya estaba! ¡Esta caseta es nueva! ¡Papete! ¿Qué dices? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ahí corto yo y llamo pipí! ¿Qué dices? ¡Pues sí! ¡Pero si bate lo tienen dentro! ¡Cierro! ¡Claro! ¡Pas tomar el COVID y tal! ¡Juca! Mi amigo los gnomos Están aquí ¿Es que te voy a hacer la foto al lado de los gnomos? ¡Por favor! ¡Años después! Foto de gnomos años después y yo voy grabando las que haciéndome el vídeo años después, la misma foto, no hay mucha gente, ¿dónde quieres? ¿dentro o fuera, techo? fuera, ¿no? no, ahora ya sabéis, para las pobrecitas ya no, ¿acaso sí? creo que sí, creo que sí mirad, hola, los casotes, míralos, pausutados estos dos aquí hola, buenas, dos, solo nosotros dos ya tenemos reserva, sí, Luis Martínez a las 11, llame ayer aquí los dos, solo ellos tenían una de las 11, llame ayer bueno, restaña, cojo, micio, yo voy a comer una de las 11, llame ayer y cerca de 2,5 ya estáñado, ¿sí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Creo que no. Gracias. 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 No lo quiten. Exactamente. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta la próxima. Nos veremos pronto. Tenemos hasta troncos para hacer leña. Fíjate. Una ceniza estupenda. Fíjate. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.